Estamos a punto de vivir algo realmente hermoso y lleno de bendición. 5 y 6 de abril, bendimia acá en casa de Dios para todo líder, aprendiz de liderazgo, estacas, servidores, maestros de iglesia y todos aquellos que quieren servir a Dios de corazón y ser fructíferos. Les quiero recordar que el Señor dijo que llevando fruto y mucho fruto, el Padre es glorificado. Y nosotros a veces decimos gloria a Dios, está bien que lo digamos, pero si somos fructíferos, sin decirlo, estamos glorificando a Dios. Estamos a punto de entrar a bendimia, va a estar con nosotros Héctor Temek, que es un gran maestro de coaching, tiene unas enseñanzas realmente fenomenales que cambian nuestras estructuras hacia algo mejor. También va a estar con nosotros Pedro García, es un profeta de verdad, súper fino, atinado, recibe mucha palabra de Dios concreta y específica para las personas. No digamos Otoniel Font, que es de la familia, ustedes saben, así que eso va a estar de bendición. Y este es su servidor, vamos a estar compartiendo la palabra, además de algunos talleres que les van a parecer muy importantes. Como líderes, ustedes deben aprender a manejar sus redes sociales, que escriben, que fotografías suben, que hacen, que no hacen, todo eso está incluido en el paquete. Así que no te lo pierdas, vamos a mejorar nuestro liderazgo para bendición de nuestro país y las naciones. Dios los bendiga, los espero 5 y 6 de abril. ¡Vendimia!